Les doy la bienvenida al sorteo que hacemos todos los meses de las lecturas gratuitas Este es entre todos los que estuvieron escribiendo en los comentarios la frase No hay fracaso, solo hay demora en los resultados Están todos anotados, hay una fila doble Porque este mes fue impresionante la cantidad de gente que se escribió O que me puso esa frase como para participar Así que si sale un número del 1 al ya te digo Del 1 al 36 van a estar participando Perdón, si el número es entre el 1 y el 36 serán dos lecturas Porque se anotaron muchas, muchas personas Siempre que termine el mes yo busco la palabra que tiene la frase que eligieron Mejor dicho la frase que elegimos durante el mes para La lectura y voy copiando todos los comentarios por orden Del último al primero Para ir sorteando siempre son, este mes son muchos, muchos Así que me alegro también Vamos a ver quién ganó o quiénes ganaron Si sale entre el 1 y el 36 Van a ser dos lecturas gratuitas Y después veremos para el próximo mes cómo vamos a organizarnos Si es que hace falta Vamos a pedir una carta a ver quién Una carta por favor a ver a quién me toca la lectura gratuita Acá Salió el número 2 La voy a tapar por cuestiones de YouTube Salió el número 2 Así que sí, son dos lecturas y justo salió el número 2 María Laura Onetti Y un usuario que se llama user no sé cuánto Que siempre les digo que me pongan el nombre Y esta vez no me lo pusieron Igual yo te voy a etiquetar Si es tu usuario para Igual te voy a etiquetar Así que son las dos que ganaron la lectura del día de hoy El sorteo, la lectura gratuita Escríbanme en el mail Así organizamos a ver cuándo puede ser la lectura Ustedes me hacen una pregunta Y yo les grabo un video respondiendo Puede ser cualquiera de las preguntas que hacemos en el canal Cualquiera de las lecturas Pero tiene que ser una sola pregunta Ahí están, entonces, ganadoras Y ahora cuando se cierre el video Les voy a etiquetar Muchas gracias a todos por participar Este mes nos fue un poquito de las manos La cantidad, estoy muy contenta también Porque no esperaba tanta repercusión Así que bueno Muchas gracias a todos por participar Yo ahora cuando termine De grabar Perdón, cuando termine de editar el video Voy a etiquetar a los dos que ganaron Muchas gracias